¿Él puede elegir más cerca de Mbappé o más cerca de Neymar? Puede elegir, ¿eh? Puede elegir. Hoy ha elegido mal. O más cerca de Neymar, él sabrá. Hoy ha sido más cerca de Neymar, ¿eh? De Neymar que a mí... Yo te digo una cosa. No me ha gustado hoy que le den aquí y haga que la han matado. Eso me gusta eso. Y la Alhambretta, oye, esa de la Alhambretta con 2-0, es discutible. Si te sale mal, haz el ridículo como hoy. Pero digo yo, que yo siempre he defendido a Vinicius, los bailes, lo que le dé la gana. Igual que defendía a Neymar, yo lo he hecho siempre igual. A mí me gusta el show, pero yo entiendo que a los defensas les toque la moral que cualquiera te baila en la cara cuando te ha metido 3 goles, 4 o 5. Pero estas cosas de hoy, hoy no era el Vinicius al que le hacen faltas y baila. No, era un Vinicius que quería echar a un jugador de la Liga de Madrid y engañar al árbitro. Y luego hacer la jugada para que Pelé la vea. Hoy estaba haciendo la jugada para que... La Alhambretta es para Pelé. Y Pelé, si la ve, le va a dar risa. A ver, Juanfe, vete por ahí. Y Juanfe, vete por ahí. Ah, se va a reír. A ver.